Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la octava Comisión Edilicia de Desarrollo Sustentable Colegiada con Servicios Públicos Municipales. Siendo las 12.57, damos inicio, por lo que le solicito a mi compañero regidor, tenga bien a nombrar lista de asistencia. Buenas tardes, con gusto. Ciudadano Arturo Pérez Martínez y Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Le informo que tenemos corum, somos ocho de diez ediles. Existiendo corum, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Por lo tanto, le pido a nuestro compañero que nos lea el orden del día. Sí, por favor. Con gusto. Como orden del día tenemos como punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Como punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Como punto número tres, mediante el oficio número de SPME 1-030-2023, suscrito por el licenciado Carlos Gutiérrez de Loza, director de Servicios Públicos Municipales, donde solicita la revisión y en su caso aprobación de las reglas de operación del programa Reciclando, cuidamos el medio ambiente. Para el ejercicio fiscal 2023. Como punto número cuatro, mediante el acuerdo número 501-2021-2024, se autorizó turnar a la Comisión de Desarrollo Sustentable, colegiada con servicios públicos municipales, los siguientes asuntos. Primero, se instruya a la Dirección de Servicios Públicos Municipales para que solicite ante las correspondientes autoridades estatales la gestión y realización de estudios técnicos para establecer el grado de cumplimiento de la NOM 083-MARNAP-2023, especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y manejo especial. Como segundo, se solicita al Instituto Municipal de Planeación de Tepatitlán, en conjunto con la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Alto Sur y la Dirección de Servicios Públicos Municipales, elaborar el plan del cierre, rehabilitación y abandono del basurero San Bartolo en el municipio de Tepatitlán de Morelos. Como punto número cinco, puntos varios y como punto número seis, clausura. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el orden del día. Gracias. Continuando con el punto número tres, mediante el oficio número de SPME 1-030-2023, suscrito por el licenciado Carlos Gutiérrez de Loza, director de Servicios Públicos Municipales, donde se solicita la revisión y, en su caso, aprobación de las reglas de operación del programa, apoyo a personal operativo de aseo público por la recolección de residuos sólidos urbanos para el ejercicio fiscal 2023. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Bueno, pues, estas reglas de operación que estamos presentando son las mismas del año pasado, solamente que es con el presupuesto de este año. Y queda igual, con el mismo porcentaje. No se le modificó nada, es 50 y 50 para el municipio y 50 para los empleados de aseo público. Ya conocemos el trabajo que ellos realizan y, pues, esto es un incentivo nada más que se les otorga. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Jera. Gracias, Presidenta. Nada más para preguntarle, pues, me imagino que el director debe de saber si los empleados o el director o el jefe debe de saber si los empleados están satisfechos con este porcentaje y si se vio, pues, que el grado de trabajo que están haciendo es más redituable que antes de que se les diera este porcentaje. Yo agradezco, este, nos encuentra presente el jefe de ecología, este, René Ramos, el director de servicios públicos municipales, este, el coordinador de reciclaje y el jefe de aseo público y cualquiera de ustedes que quiera contestarle al regidor. Yo la contesto. Efectivamente, se ha visto una mejora en el servicio de recolección de basura y reflejado en el buen ánimo y trabajo de los recolectores de basura. El reciclaje que se hace, me imagino que es mucho mayor que anteriormente, ¿no? Yo creo que le ponen más ganas al estar reciclando. No sé si tengan algunas cantidades que nos puedan decir cuánto se recicla, este, diario o la semana. Yo te voy a poner, en el mes, por ejemplo, en el mes de enero, bueno, cuarenta litros de datos. Muy, si nos hacen la ayuda. Si fueron, para tu mano de ejemplo, en el mes de enero, este año fueron cuarenta litros de datos, que se recicla por parte de ese público. A diferencia de que no llegaba nada, recuerden que cuando estábamos en las antenas de operación, no empezaban nada, ingresaban y la niña llevaban, pero por un centro de, en ese mundo no llegaba nada, y lo vendían por fuera. A eso, sí. Pero no llegaba nada. La realidad es que este programa sí vino a incentivar, y están los sentidos de ataque que están satisfechos hasta el momento de, de este, que es diario, por decirlo claramente, o que se desplazaba y los desmotivaban, esa es la posición, yo quiero ir en el momento de día, y se van a otras, a otras recicladoras, y por eso, tiene la restricción muy, muy alta. Aquí no cae, no es un par. Gracias. Una última pregunta, nada más, ¿qué es lo que más reciclan las personas que trabajan en aseo público? cartón PET y metales fierro para mí muchas gracias regidor Oscar una duda, el año pasado me quedé bueno, no recuerdo no el porcentaje sino el precio como lo determinaron al final porque había como no nos poníamos de acuerdo el precio que manejaba el ayuntamiento con el precio que manejaba, que era muy distinto una relación 3 a 1 quedó precio comercial así que gracias y además teniendo la cama de los colectores de basura que el día de sábado un poquito fuerte por ellos donde ellos decían no queremos no queremos reconectarlo con pesos 50% en el entendido de que una vez y así lo que pasa es en la regla de la operación una vez que mantenga la receta o la basura que le puse en el termino que es ya propiedad del municipio una vez estando ahí si tú la las dos traes y la y por supuesto después de la verdad es que estás cayendo en un delito de robo al patrimonio municipal entonces se ha reclado de esa una denuncia que obligatoriales tenemos que hacer es que ese es el pensamiento lógico para que haya una morada que se puede por ahí va lo que usted se está en el así porque ese es el trastornamiento tú te lo llevas de la denuncia o sea te lo que sea claro entonces dos días unos camiones no llevaban los clave otros sí y ahorrar al 100% vale la pena no hacer hacer la amistad en este punto a nadie nos gusta en detalle de esos legales regidor si gracias presidenta buenos días a todos compañeros nada más una pregunta habíamos acordado también lo de los remolques que se iban a a rehabilitar y se iban a a integrar a las a las rutas no sé al menos a mí no me ha tocado ver los remolques circulando no sé en qué etapa vaya si se piensa seguir adelante con esto o han visto la que no es conveniente o cuál es la razón por la cual no se ha implementado la utilización de los remolques hasta ahorita el interesante enero se hizo otra vez el presupuesto una vez este año y se retornó el tema porque han pasado algunas fallas por ahí con unas las decisiones y no se se compró en su totalidad todo el material para hacerse los remolques pero como proyectos está ya presupuestado para que se construyan todos este año los 20 remolques porque ya hay todos los ejes ya están listos todos los rines y todas las llantas ya están listos y no falta cierto material para hacer la jana entonces con eso y esperamos que a ver si de que abrir ya por lo menos la mitad esté bien funcionando la carrera si de hecho vamos a dar serenidad y a los requisitos que les corresponda que nos apoyen para que el material salga a tiempo el taller está listos para hacer para ver si estemos funcionando al 100% como lo que está vamos a intentar sacar a mitad y si podemos sacar al 100% obviamente si ahorita empezaron los 10 toneladas que crecen los 2 y obviamente se va a caer más más alguien más que quiera adelante buenos días a todos y a todas yo también en referencia a lo que mencionaba el regidor Girardo sobre la evaluación del programa al final de cuentas es un programa que tiene presupuesto público y que antes de aprobar nuevamente el programa por la misma dinámica del día a día pues a mí me gustaría esa evaluación por ejemplo esas 41 toneladas que se mencionan qué ingreso representa para el municipio y qué gasto representa pero no de enero de cuando se aprobó el año pasado a diciembre 30 del 22 me gustaría a mí conocer esas proyecciones porque al final de cuentas hay 240 mil pesos que es lo que se destina según las reglas de operación y ver cómo fue el comportamiento tanto económico como social qué rutas recolectaron más a qué colonias dan servicio esas rutas o sea poder segmentar y poder realmente evaluar que hoy tendríamos que estar decidiendo no aprobar las reglas de operación igual que el año pasado sino primero evaluar cómo nos fue para ver si sí se necesita el programa o las modificaciones al programa entonces yo pediría que si se nos hace llegar o una mesa de trabajo o una exposición o de alguna manera para poder conocer y evaluar si en verdad este programa está alcanzando las metas objetivos o partir de ahí para poder generar mejoras ya sea a través del presupuesto a través de otras estrategias complementarias para poder alcanzar ese objetivo y de las reglas de operación que se presentan que creo que también fue un comentario que realicé el año pasado no tienen matriz de indicadores pues o sea en el punto número 17 yo sugeriría que los mecanismos de verificación de resultados al igual que las próximas que vamos a revisar se pusiera la matriz de indicadores no solamente los reportes sino cuáles son esos medios de verificación los indicadores cuáles son los supuestos que tendríamos que esperar para que en verdad tengamos la herramienta de evaluación al término del año entonces sería mi sugerencia que se integrara para poder presentarlas en el pleno y a espera de la evaluación del programa muchas gracias ¿alguien más? este pues si es si lo viena bien esperando la la información este para complementar el punto si gustan pues lo podemos lo ponemos a consideración para para ser votado o este yo creo que que complementando ¿verdad? y la complementamos antes de la sesión de ayuntamiento ¿sí? entonces si lo tienen a bien favor de levantar la mano muy bien pasamos al siguiente punto gracias como punto número 4 tenemos oficio número de SPM 1 guión 031 guión 2023 suscrito por el licenciado Carlos Gutiérrez de Loza director de servicios públicos municipales donde solicita la revisión y en su caso aprobación de las reglas de operación del programa reciclando cuidamos el medio ambiente para el ejercicio fiscal 2023 es cuanto presidente muchas gracias bueno pues este oficio y este es para poder pagarle a la ciudadanía el reciclaje que llevan directamente a la a la coordinación de reciclaje este alguien tiene algún comentario pregunta que hacer a ver si gracias presidenta nuevamente con su permiso sin nada más preguntarle si tienen proyectado hacer una campaña de difusión o no sé algo que incentive a la población a reciclar y reutilizar los materiales no sé si lo tengan contemplado sobre todo en las escuelas como era anterior anteriormente que se hace años atrás que de hecho ya las las escuelas pues estaban acostumbradas ya había mucho trabajo en ese sentido mucha cultura del reciclaje y desgraciadamente pues eso se vino abajo entonces no sé si lo están pensando retomar es cuanto está encargada de ese tema se lo encargué particularmente a la maestra Elizabeth Sandoval ella es la encargada de la oficina de la coordinación de cultura ambiental ella tiene la instrucción de llevar ese tema difundirlo como lo dice el regidor escuela por escuela y se pondrá de acuerdo con la oficina de comunicación para hacer un poco más masiva la difusión de este programa adelante regidor perdón señor Francisco y lo yo gracias con su permiso presidenta yo nada más tres observaciones para proponer la modificación el primero es en el 5.2 viene la tabla de los precios por kilogramo de compra entiendo que es un ejemplo porque abajo viene el precio variable conforme al mercado yo sugiriría que ahí se le pusiera la nota completa precios de ejemplo de enero o sea de hacer la aclaración que si viene abajo que es precio variable pero estos precios que se muestran ponerle la nota si ponerle que son del ejemplo de enero 2023 nada más para saber cuando se tomó la referencia y no causar confusión a que sean los precios fijos y el otro punto es que en el 4.1 dice presupuesto a ejercer 240 mil pesos pero en el 8.2 dice presupuesto asignado por el municipio 50 mil pesos presupuesto total 50 mil pesos no sé si tendría que coincidir supongo los 240 mil pesos o porque se pone 50 en el presupuesto asignado al municipio yo creo que yo creo que esa pregunta no la contesta muy yo recuerdo yo recuerdo que habían comentado que si hacía falta o sea que íbamos a empezar con 50 mil pesos y si se terminaba iba a ser una presión presupuestal pero aquí están los 240 que si hay para ejercer dice o sea aquí mismo dice que hay 240 para ejercer y acá dice que hay 50 por eso es mi pregunta ah ya es que yo recuerdo que si va a ser como hasta 200 y tantos pero tienes razón o sea si ya está el dinero ajá o sea porque no coinciden los 2 creo que va a ser error de o así de 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 si revisar eso que coincida si es 50 tendría que decir el presupuesto real es el que usted menciona los 240 también no tiene nada que ver con eso entonces tendría que porque incluso en esta tabla la otra observación sobre la tabla del 8.2 de esos 50 es modificar los habitantes del municipio ya somos 150.190 del último censo entonces ese es del censo creo que de hace 10 años para modificar los habitantes 150.190 y el el costo esas serían las observaciones que yo propondría para el costo y el número de habitantes y el presupuesto de cuando se tomó en cuenta esa empresa ese precio nada más para es como la experiencia gracias si aquí aquí el error de los 50 es que ofrezcan después de su selección yo adelante regidor gracias no nada más para comentaba el programa para implementarlo o para hacérselo saber en las escuelas la verdad que es una buena herramienta los niños yo me acuerdo que nos pedían en el colegio Morelos que los niños llevaran reciclaje y se captaba bastante aquí sería que nosotros se los compráramos o vamos a poner los vehículos para ir a recogerlo o va a ser un convenio donde ellos pongan las cláusulas yo quería ponerle a ese punto platicando con la maestra Betty ella me comentó que actualmente como no estaban habilitados los remolques en reciclaje ellos no se podían comprometer en hacer esa campaña que a partir de que los remolques estuvieran habilitados entonces ellos podían hacer eso ella me dijo que está trabajando con el instituto de la juventud a la par y que cuando visitan las escuelas solamente promueven la separación de la basura la concientización la separación pero dentro del mismo plantel no comprometiéndose hasta no tener habilitados los remolques para poder elaborar ese trabajo eso fue lo que me comentó ella ¿y es suficiente parque vinculado para para contar con él? sí es suficiente parque vinculado para poder hacer el trabajo que se sigue entonces ahorita no tenemos parque vinculado donde se puede levantar los remolques de ir a las escuelas y a las escuelas de la escuelas muy bien ¿alguna otra pregunta o observación? bueno si están de acuerdo entonces con las modificaciones votar el punto a favor de levantar la mano muchas gracias siguiente punto por favor con gusto punto número 5 mediante el acuerdo número 501 guión 2021 diagonal 2024 se autorizó turnar a la comisión de desarrollo sustentable colegiada con servicios públicos municipales los siguientes asuntos primero se instruye a la dirección de servicios públicos municipales para que solicite ante las correspondientes autoridades estatales la gestión y realización de estudios técnicos para establecer el grado de cumplimiento de la NOM guión 083 guión semarnap 20 2003 especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio diseño construcción operación monitoreo clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos y urbanos de manejo especial segundo se solicite al instituto municipal de planeación de Tepatitlán en conjunto con la junta intermunicipal de medio ambiente alto sur y la dirección de servicios públicos municipales elaborar el plan de cierre rehabilitación y abandono del basurero San Bartolo en el municipio de Tepatitlán de Morelos es cuanto bueno sobre este punto voy a cederle la voz al regidor Arturo que es el regidor de la comisión de servicios municipales sí gracias presidenta nada más hacer mención que este turno fue no lo hicieron en un acuerdo de ayuntamiento y fue a solicitud del regidor Francisco Aceves por lo que por lo cual le solicito si tiene a bien exponer cuál es la intención aunque es muy clara y después yo también hacer ahí algunas aportaciones entonces regidor Francisco no sé si gusta muchas gracias por su permiso sí efectivamente este fue todos recordaremos que se están viviendo momentos difíciles en torno al basurero de San Bartolo el basurero municipal donde todavía hay humo o se alcanza a vislumbrar humo y en recientes días se volvió a encender y esto obedece a una petición de los mismos habitantes o los más afectados que somos todo el municipio pero los más afectados pues es la delegación de Mezcala de los Romeros entonces la intención de esta iniciativa o esta petición es ser muy concretos en poder contar con los instrumentos o el plan el diagnóstico de qué se puede hacer qué no se puede hacer cuánto cuesta y qué va a pasar a mediano a largo plazo entonces el primer punto es parte de generar un diagnóstico de resolver la pregunta cómo estamos dónde estamos parados es un basurero que se abrió hace 25 años que ya cumplió los 25 años y en 25 años el desarrollo de la ciudad y la generación de residuos sólidos urbanos pues ha sido exponencial entonces yo creo que la problemática todos la conocemos pero no tampoco no se trata de como bajo qué perspectiva sino hay una norma que es la norma que se menciona aquí de la semana que dice cómo debería de ser ese centro de disposición de residuos entonces el primer punto es poder solicitar un diagnóstico es decir qué grado de cumplimiento tenemos que sabemos que no lo vamos a cumplir pero dónde sí estamos bien dónde no y poder tener un diagnóstico y el segundo punto que habla de un plan de cierre rehabilitación y abandono es un instrumento técnico por eso la intención de involucrar al implan es un instrumento de planeación que se hable de un plan de cierre no quiere decir que mañana se cierra y punto sino que hay que hacer un instrumento que nos diga cómo se va a dar el tratamiento cuánto tiempo de vida le queda y hacia dónde va ese cierre porque no nomás es cerrar el basurero y que se deje de tirar sino que hay que comenzar con los tratamientos del biogás de los lixiviados y todo lo que tiene que ver con el entorno o la afectación que está generando ya ese basurero entonces la intención de ese plan de cierre es resolver las preguntas como cuánto nos cuesta cerrar qué va a pasar y qué va a detonar para cerrar tenemos que tener otro vertedero bien en forma etcétera y que vamos a tener que estar sumando los costos y los pasos que tenemos que dar es contar con un instrumento de planeación para decir si se va a cerrar que es inminente su cierre en cuánto tiempo si es uno, dos, tres, diez años seis meses eso no yo creo que nos podemos sentar a discutirlo pero no tenemos la información y la herramienta técnica es poder contar con un plan que nos diga hacia dónde va el manejo de residuos sólidos urbanos y sobre todo obedece a dar certeza dar certeza a los ciudadanos de Mezcala que tienen instrumentos firmados de cada ayuntamiento que se comprometen y se comprometen y pues ya no nos creen entonces yo creo que necesitamos tener la certeza si son dos pesos tres pesos cinco millones diez millones veinte millones cuánto tiempo hacia dónde y cómo y menciono la GIA porque tengo entendido que la GIA ya tiene el estudio de los vertederos regionales que ya para poder generar y sea sustentable el manejo del residuo pues necesitamos incluso generar más basura en el sentido de recolectarla con otros municipios ¿no? entonces es en ese sentido Regidor Arturo de poder detonar los instrumentos para tomar decisiones en primera instancia Sí, gracias Regidor nada más comentarle también comentarles como antecedente que ya desde hace algunos meses yo en lo personal me había acercado con el ingeniero René Ramos Villarreal quien ahora es nuestro jefe de ecología precisamente para darle atención a esta problemática él como consultor externo de hecho le solicité y hicieron una propuesta y más allá de lo que viene en estos dos puntos sino más bien un plan integral de manejo de residuos sólidos urbanos para el municipio entonces debido a esto pues el presidente municipal vio a bien invitarlo a que se incorporara al equipo de trabajo del municipio entonces yo le pediría al ingeniero René que está aquí presente si nos pudiera ampliar esta este punto este tema no sé si con lo visto en estos dos puntos del turno sea suficiente o que que nos propondría él en su caso que él es experto en esta en la materia para poderle dar seguimiento y darle solución a corto mediano largo plazo de la problemática del manejo de residuos sólidos urbanos entonces solicito si ven a bien levantar su mano si están de acuerdo en que participe el ingeniero René Ramos Villarreal muy bien de acuerdo entonces adelante ingeniero gracias Arturo si efectivamente se tiene un plan rector para el manejo de residuos sólidos urbanos que marca la legislación estatal ahorita estaría la parte para implementar un diagnóstico de cómo está la situación de la logística del manejo a nivel municipal para poder implementar digamos acciones y articular sobre todo articular los procesos que a veces están dislocados o de repente no está la cadena de mando correctamente vinculada al siguiente punto básicamente el programa es como la columna vertebral que todo municipio debe tener fundamentalmente en el caso del tema de los de manejo de los residuos sólidos urbanos y también la temática sobre los de manejo especial que ya se tiene más o menos resuelto en términos de lo que se recolecta en el área de reciclaje y los residuos también peligrosos que es un tema también un poco delicado pero también que ya se tienen acciones desde hace varios años para el manejo de los residuos peligrosos a nivel de micro generadores y con respecto al tema del vertedero si se han elaborado planes de abandono en el municipio de Arandas me tocó participar ahí hace algunos años y la parte así como que medular con respecto a buscar otro sitio donde busquemos un sitio de disposición final o vertedero nuevo siempre va a haber alguna reacción social nadie lo quiere cerca aunque para nosotros esté lejos siempre hay que esperar la reacción social aun cuando se tengan todos los estudios consensuados los estudios geológicos técnicos esafológicos etcétera aprobados y vistos por la Semanar o por Semade perdón siempre va a haber una reacción social idealmente idealmente para el caso del vertedero de San Bartolo idealmente es que sea casi al lado o en un lugar muy cercano al sitio pero tenemos el problema en el caso del vertedero este que se trata de unidades de gestión ambiental sensibles toda esa franja donde se encuentra el vertedero es una unidad de gestión ambiental si no me equivoco AN área natural que son las baratas del río verde entonces es una pequeña limitante de uso del territorio para esa zona entonces esta es la parte en la que veo un poquito más complicado donde sería pensando a futuro el punto ideal para el futuro vertedero después de casi 25 años pero bueno finalmente el punto es estructurar esa parte que les comentaba del plan de manejo e implementarlo en lo que damos el siguiente paso para ese futuro vertedero yo en ese caso si si este este la parte medular porque vuelvo al tema de tocón arandas un vertedero financiado por el gobierno del estado lejos del lugar con respecto a arandas y hubo una muy fuerte reacción social a tal grado que no se pudo elaborar ese vertedero digamos ese es el contexto de 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 bueno yo tratando de ser muy como muy puntual efectivamente también considero que pues nadie quiere la basura la basura cerca ¿no? de 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 su casa o su lugar de nacimiento pero el hecho es que ya está ¿no? o sea ya hay un vertedero se requiere un vertedero en toda la extensión de la de la palabra pero puntualmente ingeniero ¿qué posibilidades está o qué posibilidades tenemos de dar dar cumplimiento con esta solicitud? por ejemplo de que se solicite el grado de cumplimiento de la norma 083 o sea tener un dictamen real de cómo estamos en ese sentido y segundo que en verdad elaboremos ese plan de cierre para poder tenerlo a cerrar porque yo creo que sin esa información estamos en la en lo supuesto usted trae unos datos yo traigo otros datos según lo que hace un año me tocó platicar en la GIA el escenario ideal no es cerca de Mezcala es entre Acatí y Tepa por la producción de basura regional que se genera entre entre Acatí y Tepa que podría ser un solo vertedero para ambos municipios como pasó en Yagualica Mexicacán y Cañadas creo que se hizo ya el tema de la recolección regional entonces yo yo pondría en la mesa de la comisión esos tres puntos es posible solicitar o tener un dictamen del cumplimiento de la norma es posible generar un plan o sea nos podemos comprometer a generar ese plan y podemos comenzar a detonar los estudios para tendrá que ser un camino de tres años cinco años pero nadie se ha animado a comenzarlo pues y seguimos postergando a entrar a las decisiones difíciles que es el tema social sería muy puntual mis consideraciones decir que pero que hacemos si adelante regidor Gerardo gracias Arturo regidor Arturo este en la administración de hecho Arturo también participó ahí con la señora Cecilia se adquirió un predio no sé si recuerdas Arturo ese rumbo a San Ignacio donde el municipio aportó sin mal no recuerdo 700 mil pesos este como una aportación donde iba a ser una iba a ser regional el problema es que como lo comenta Nike en la basura y ese proyecto se derrumbó creo que ya tenía hasta la membrana ya estaba puesta y no sé qué pasó con ese proyecto la verdad sería cosa de volver a buscarle una de las cosas difíciles que recuerdo que en ese tiempo fue el traslado el desgaste de los camiones porque era demasiado el gasto de diéselo o de gasolina lo que era transportar lo que comentas de Acatígui Tepa no está mal sería buscar también un lugar idóneo para poder ya ese vertedero dejarlo descansar y buscar una solución pero esos son puntos informativos porque no es de punto de acuerdo ni nada de alguna manera sí Gerardo es la idea es ahorita someter consideración de los integrantes de las dos comisiones de la comisión colegiada para que se como dice el punto se instruya a la dirección de servicios públicos municipales y al instituto municipal de planeación y a las dependencias correspondientes para que se le se dé atención a este tema Otra pregunta es darle seguimiento cederlos y sí pedirles ya en las siguientes sesiones que nos estén dando resultados sobre los avances Pues aquí tendríamos que darle o dotarle de recursos a la dirección de servicios públicos porque los estudios no creo que sean ni baratos ni tan rápido entonces tendría que buscarse una manera de financiamiento para esos estudios de Pero es igual que todos los planes necesitamos a alguien que se quede con la comisión con la encomienda y que nos diga cuesta tanto o sea seguimos muchas veces discutiendo esta parte pero nos levantamos de la mesa y ya no quedan los seguimientos como dice Arturo o sea de que ok si el impedimento es el recurso pues cuando y empezar a ponerle a resolver el resultado De hecho de hecho la manera de darle seguimiento y precisamente por eso se incorporó el ingeniero René a la administración porque primero él es aspecto en la materia incluso había la posibilidad de como externo nos hiciera esta labor entonces ahora ya incorporado aquí en el equipo pues él sería de alguna manera la idea es que él lideré este lideré este 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 proyecto y los recursos acuérdense que también hay recursos disponibles para ciertos estudios para consultorías para lo que sea necesario y si no pues también se puede crear alguna ampliación en caso de ser necesario pero hasta tener ya bien claro cuál sería la propuesta entonces en este caso pues la la idea es ahorita es que poner a consideración de ustedes que se turnen a las dependencias a la dirección de servicios públicos municipales de la cual depende el área de ecología y las otras dependencias que tienen que ver como aseo público ecología y todos ellos con este tema y también el instruir al que hagan equipo con el instituto municipal de planeación para sacar adelante esto entonces hasta ahí llegaría la facultad de esta comisión y la petición del turno encomendado por el ayuntamiento entonces sin más preámbulos adelante el regidor punto primero no se me hace buena idea no me va a dejar mentir solicitar una auditoría a la prueba en este caso para diagnosticar el basurero municipal por el hecho de que ya no hace la prueba entonces todo ese puesto está perdido y en su momento no está bien operado casi seguro que lo vayan a torturar entonces no conviene se podría contratar un tercero un privado para que haga este diagnóstico de acuerdo a la norma estatal digo a la norma federal perdón entonces y en el caso en el caso de los de la posibilidad de reubicar el relleno sanitario el basurero municipal si ha habido muchos intentos en las administraciones desde la administración del profe Raúl con paz descanse hacia adelante el relleno regional que estaba en los lindares entre San Ignacio y Arandas que prácticamente estaba ya al 30% se tuvo que ojalá por la presión social y así ha habido varios lugares me ha tocado en un momento como parte de la semana anteriormente se madera actualmente visitarnos el basurero municipal actualmente no lo comentamos con René en días pasados por parte no se le da mantenimiento mínimo las coberturas pues se encienden prácticamente entonces pues ahorita es meterle mano a este aplicar lo que se pueda aplicar porque ya se había hecho anteriormente y empezar a buscar previos que haya la posibilidad donde se pueda poner un relleno sanitario ya viene informado entonces vuelvo a comentar no se me hace buena idea a la SEMADET o a la PROEF en este caso una visita de diagnóstico efectivamente no tiene muchos problemas eso es usted yo ahí considero Oscar perdón que puede ser incluso interno o sea la misma dependencia o sea no el objetivo es no una auditoría el objetivo es saber que grado de cumplimiento o sea si hoy tuviéramos una auditoría exactamente a lo mejor es una auditoría interna ¿no? la pasaríamos o no la pasaríamos o cuáles serían las acciones mínimas para poder pasar esa auditoría porque a lo mejor dentro del diagnóstico o de esta auditoría interna nos damos a dar cuenta que con poco recurso podríamos hacer mucho o priorizar es lo que yo creo yo considero también que antes de dar un paso incluso a erogar recurso pues internamente es la revisión de la norma que creo me parece que es muy clara y decir pues estamos del 0 al 100 en un 30% porque el camino está bien ¿no? lo demás no entonces ya eso ya nos va a dar el primer paso a seguir que sería parte de la planeación pues yo considero que el punto es arrancar o sea dar certeza de que sí se está trabajando en el tema y no solamente apagando el incendio ¿no? que creo que eso es lo que ahorita pareciera que sucede no quiero decir que eso se está haciendo pero pareciera que ahorita estamos esperando que se incende y para ir a apagarlo pero a la par o paralelamente tenemos que caminar ya con acciones concretas de que sí se están tomando cartas en el asunto ¿no? para poder tener avances no podemos ser omisos ¿no? en esas acciones eso sería más complementar muy bien gracias regidores entonces yo creo que como es un turno que si viene desde el ayuntamiento tal cual lo pasamos a las direcciones correspondientes y ya ellos en base a la información que tengan pues ya nos presentarán en su momento alguna propuesta de cómo atacar el problema ¿verdad? entonces si están de acuerdo en el turno el turnar este punto a la dirección de servicios públicos municipales con sus dependencias involucradas así como al Instituto Municipal de Planeación de Tepatilán les pido lo manifiesten levantando su mano muy bien entonces se aprueba por unanimidad pasamos al siguiente punto por favor entonces se aprueba con con una ausencia una ausencia y dos siete votos a favor y una ausencia de la regidora de la regidora no está la regidora y una ausencia muy bien entonces aprobado entonces se turna y se va se pide se elaboren los oficios correspondientes para hacer llegar a las dependencias acordadas gracias en este punto entonces adelante siguiente punto por favor siguiente punto número cinco puntos varios es cuando no tenemos ningún punto agendado por lo tanto damos por clausurada siendo la una cuarenta y uno de la tarde muchas gracias a todos por habernos acompañado gracias